Pincha uva se ha comprado una bicicleta y la bicicleta no tiene rueda y no tiene rueda la bicicleta que se ha comprado de pincha uva y como va a ir para Jerez con la bicicleta que no tiene rueda hay este pincha uva que se ha comprado una bicicleta que no tiene rueda y como se va a ir para Jerez para ver los enreos este pincha uva con la bicicleta que no tiene rueda hay el pincha uva, hay el pincha uva, hay el pincha uva Hay el pincha uva de Sevilla, que se ha comprado una bicicleta que no tiene rueda, que no tiene rueda, la bicicleta que se ha comprado es pincha uva. Bien, bien, en esta fiesta participo yo también. Anoche en el famoso programa, en ese famoso programa que emiten los domingos por la noche, el señor copyright y amigos, mira por dónde me voy a tomar una cervecita, una cervecita, a la salud del pinga, ¿cómo no? Pues anoche salió el pincha uvas de la fuente escribiendo, el pincha uvas de la fuente este escribiendo con 200.000 faltas de ortografía, es una vergüenza, que le peguen 18 patadas a la lengua de Cervantes, un sevillano donde en Sevilla siempre ha habido una cultura y es un emblema nacional, la capital de Sevilla, hispalense, la capital de Andalucía, lo mejor de lo mejor, y este mamarracho le pega 200.000 patadas a la lengua andaluza, andalusí, y a la lengua española. Metió su rollazo de la suelta y embreo, que no tiene ni puñetera idea. Y lo único que quiero decir, que este hombre, no veáis sus vídeos, no os los creáis, porque para lo único que puede servir, y tampoco, es para irse a Jerez a cazar canguros, que a veces escapa algún canguro del zoo de Jerez, y tienen que llamar al pincha uvas. No veáis sus vídeos de YouTube, no los veáis, los míos si queréis tampoco, me da igual, pero los vídeos del pincha uvas este, no los veáis, porque es una vergüenza para Andalucía, es una vergüenza, es una vergüenza para Andalucía, y es una vergüenza para los aficionados a la colombicultura de Andalucía, y para los aficionados a los palomos buchones, es una vergüenza este hombre, que se vaya lejos, que se vaya, que se vaya a Miami con el pinga, que se vaya a Miami con el pinga. Aguas de la Fuente, pincha uvas de la Fuente. Y la típica y tradicional agua de los indios, la que todo el mundo conoce, la que todo el mundo sabe lo que es, pero tú eres tan idiota y tan ignorante, tan imbécil, que no sabes si es agua o no es agua. Es agua de los indios. ¿Qué me estás diciendo? ¿Es agua o no es agua? El ilustre sevillano, vendedor de morcillas, zapatos, y chorizos y quesos. Con esos palomos que tienes, esos palomos. Dinero la saca. Si a mí no me hace falta los dineros del YouTube que tú te ganas. Mamarracho. Que eres un mamarracho, la escoria, la escoria de los palomos buchones y del YouTube palomero. Y tenía el pinga razón, eres una niña llorona. Y no te vas a atrever a denunciar este vídeo de YouTube. No te vas a atrever. Porque si denuncias este vídeo en YouTube, vas a perder el canal. Vas a perder el canal. Tengo todas las herramientas preparadas para que caigas en el cepo y vas a perder el canal. A mi casa puedes venir cuando quieras, me escribiste. A comer barbacoa. Mira, yo tengo donde ir a comer barbacoas. 100.000 sitios. Y el último sitio que iría sería en tu casa. Donde puedo ir a comerme barbacoas es a sitios donde hay personas y aficionados a la colombicultura y a los palomos. Bueno. Esa gente que se está riendo de ti en el Facebook. Hay miles, miles que se están riendo, burlándose de ti. O sea, que no hagas más vídeos, pincha uvas. Vídeo que hagas, vídeo que te tuneo. ¿Tienes miedo de Juárez de la Mari? Ah, sí, claro. Que sí, que sí, que estoy de acuerdo contigo. Que hiciste la misma jugarreta que el amiguito Copyright. Bueno, pues esto no pasa nada. Es todo virtual. Y qué pasa, que mis vídeos, en YouTube, hay miles de vídeos. Y os tapan los vuestros, os hacen sombra, porque me río. Me río. Y como no os gusta el humor, es increíble. Y que a un sevillano, a un sevillano no le guste el humor. Es increíble, es totalmente increíble que no le guste el humor. Estás obsesionado con los palomos. Seguro que tienes palomos hasta debajo de la cama. Duermes con los palomos. Vives obsesionado con irte a Jerez a hacer reportajes de la suelta y embreo. ¿Por qué no los haces en Sevilla? Mira, sin Sevilla hay grandes criadores de palomos. Hay grandes criadores de razas. ¿Por qué no vas a las casas de ellos a hacerles reportajes? ¿Y no te dedicas a ir a Jerez? ¿Tanto te gusta Jerez? No lo creo. Igual tienes ahí al pinga, que te pone bien. No lo creo. Si ese día algo me quita. Mala gente, mala persona. Pincha o vas de la fuente. Mala gente, mala persona. Y te lo dije. Quita las denuncias que me has puesto en YouTube. Quítalas. Las puedes quitar tú. Y no te lo digo llorando. Te lo digo porque te voy a machacar. Virtualmente te voy a machacar. Vas a salir en todos los paybos, en todos lados. Te voy a hacer famoso. Te voy a hacer famoso. No te preocupes que te voy a hacer famoso. Pero vas a ser la risa de Cuba, de Miami y de España. Y de todo el mundo de habla hispana. Que lo sepas, pincha uva. Que por mucho que salgas en Radio Paloma ahí escribiendo. Ayer no quise escribirte nada por no molestar al copyright. Y a las personas que estaban allí viendo el reportaje. Y porque es que no te merecen nada. Eres basura. Eres escoria. ¿De cuáles son? Eres basura. Escoria. Esa la gastaremos el fin de semana con sangría Y una niña llorona Una niña llorona Siempre está llorando en el Youtube ¿Qué es un dolor de cabeza hoy? Pues eso Que vendan muchos quesos En la alfalfa El pincha uva de la fuente El pincha uva de la fuente Maestro Palomero Ya os contaré más cosas Os contaré más cosas Porque lo sé todo Es que me lo cuentan todo Y eres mi enemigo virtual Que lo sepas que eres mi enemigo virtual Y te tengo que tirar el canal Más pronto que tarde Te tiraré el canal Que tú lo sepas Pincha uva de la fuente Al copyright no se lo tiré Porque no es mal chaval Pero podría haberse lo tirado Y al tirantas También podría haberse lo tirado No se lo tiré Porque no es mal chaval Vamos a dejarlos ahí Pero tú sí Tú has actuado Con nocturnidad Y alevosía Y te tengo que tirar el canal Y te tengo que tirar el canal Para que rabies Hasta luego pincha uvas Que sea feliz Que vendan muchos quesos y morcilla Resulta que Pincha uva ese Se ha comprado una bicicleta Y no tiene rueda la bicicleta La bicicleta que se ha comprado Pincha uva No tiene rueda Y vamos a hacer Una recoleta entre todos Aquí A Juan Lucas Para comprarle las ruedas A ese hombre Para que Vaya A Jerez Vaya Jerez A hacer Ese reportaje Que hace Ese hombre tan importante De Sevilla Jerez Pincha uva Pincha uva Es mentiroso Es mentiroso Ese de Sevilla ¿Cómo lo llaman? Es mentiroso Es mentiroso Vamos a comprarle ruedas Para la bicicleta Para que El homino La policina tiene Ordele Y entonces Vamos a poner Tres pavos Para la mesa De Valluca Vamos a poner Una recoleta Para comprarle La 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 rueda De la bicicleta Para que vaya Para que vaya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!